Hola que tal amigos, les saludamos desde Ganadería Cruz y hoy me encuentro con Lul Jarkin, ingeniero de JH Genetics que nos va a comentar sobre la transferencia de embriones que se realizó hoy a Ganadería Cruz Hola Gina, este, si, el día de hoy transferimos 21 embriones en la finca de Ganadería Cruz empliones de la raza Brahman, de vacas como esta, que días antes vinimos a la finca, extrajimos los óvulos de estas vacas los trasladamos al laboratorio, ahí fueron fertilizados con semen de todos los estadounidenses de alto valor genético y el día de hoy fueron transferidos en receptoras que son vacas que simplemente van a servir como un vientre alquiler para estos animales de alto valor genético y mediante esta técnica podemos aprovechar animales de alto valor genético como estos y reproducirlos masivamente utilizando vientres que no son tan valiosos de esta manera podemos cambiar nuestro acto rápidamente, mejorando la calidad de ellos nosotros somos una empresa radicada en la zona de San Carlos pero tenemos la capacidad de movernos a través de todo el país, incluso internacionalmente a realizar este tipo de trabajos en la zona de San Carlos y en la zona de San Carlos